Te presentas para tu público, sabemos que se te conoce, pero ¿quién tú eres y cómo te dicen a nivel del backboard? No, mi nombre es Pedro Martínez, no a nadie lo sabe casi, pero me dicen Ariel Durán en el punto popular. ¿Cómo tuviste el juego de hoy a nivel de tu equipo y el contrario? En base de mi equipo no me esperaba más, es un equipo con demasiado talento, un equipo que yo puedo darme el lujo de rebotar, pasarla y ser como un mentor para ellos. Con la fase de capitán que ha cogido y ha tenido durante todo ese tiempo, cuando el juego estaba de 20, que se pegó, ¿cuál fue la estrategia? No, es que ya cuando uno tiene mucho tiempo ya en esto, ya uno sabe lo que va a pasar o lo que no. Yo tenía la confianza de que se iban a ganar y ya yo sabía que en esas últimas posiciones la he cogido la bola yo por obligación porque tengo la cabeza más fría que todos ellos. Te vemos ahí como tu rol de armador, un centro, pero ¿qué tú le dices? ¿Cuál es tu rival más incómodo que tú crees que esté en el torneo ahora mismo? ¿Rival incómodo? No, yo no me confío, para mí son todos. No, no, pero siempre hay uno. No, porque no es misterio que siempre ha sido 11-12, la rivalidad, pero es por la situación ajena y compromisos que tengo ya previstos, no voy a jugar contra ellos este año. Entonces, ¿cuántos juegos te quedan? ¿No vas a poder terminar tú? Ya creo que si me queda un juego más, creo que es mucho ya. Creo que me queda un juego, si no ya este fue el último. Nada, despídete la tucana picada y que vengan a apoyar. No, gracias, y de sencita, y si dan apoyo local y es... El duro NBA. El duro NBA. No te sabes, hermano. No te sabes, hermano.